Buenas tardes y es un placer estar como dando inicio a la mesa de diálogo que nos va a estar nucleando a los que vayamos llegando, hay actores que están en camino que ya nos avisaron que están por llegar, otros que nos están acompañando desde Ribera, desde Paisandú y Maldonado por el canal de YouTube. Vamos a estar arrancando con el espacio de la mesa de diálogo, repensando la extensión como función universitaria en el marco del trabajo que se viene haciendo en el ICES desde la unidad de de apoyo a la extensión. Y tenemos el placer y el gusto de estar acompañados en esta primera mesa con Javier Alonso, director de la Comisión Setorial de Extensión y Actividades en el Medio y el director Gianfranco Ruggiano, para los de la casa ya conocido y recientemente electo para seguir en la función de director 2021-2024, en el periodo que sacamos números con Gastón en la previa y son esos los periodos. Creemos que estamos bien en ese sentido. En este sentido es importante contar con la presencia de Javier como prorector en este lanzamiento de la actividad en la que intentaremos en el año 2022 llegar también con la misma intención de pensar la extensión en las cienuras donde el ICES tiene anclaje. Es un placer poder contar con un referente de la Facultad de Artes militante por la extensión desde sus primeros pasos en la universidad y bueno, defensor también de la democracia y la libertad en el marco del golpe de Estado y terrorismo de Estado. Es un placer también contar con los aportes que podés estar haciendo en el marco de esta nueva etapa también del ICES de poder pensar un plan de desarrollo de la extensión en un mediano plazo y largo plazo entre el plan que prevé acciones y actividades así como las dimensiones y líneas estratégicas y políticas hasta el año 2025 con la intención de poder dar un debate en un proceso institucional también planificado en el marco de la proyección del ICES en el marco de la Universidad de la República en el que podríamos destacar tres, cuatro líneas de las cuales esta mesa es parte que tiene que ver con la posibilidad de pensar a la extensión universitaria como un plano sustancial en el desarrollo académico y eso es una dimensión que a nivel institucional en el trabajo realizado por los órdenes y por los diferentes actores del Instituto Superior de Educación Física queda plasmado y presentado en el plan de desarrollo institucional y al mismo tiempo en un contexto en el que los desafíos de ese mismo plan en relación a las posibilidades de pensar un ICES que proponga como lo viene haciendo de forma sistemática la discusión sobre la mesa en relación a un libre ingreso que proponga la discusión sobre las implicancias de pensar al ICES que proponga un servicio como facultad nos pone en un contexto de pensar o repensar la extensión en ese marco y de la posibilidad de que la extensión tenga una dimensión en la que institucionalmente se la ha puesto también en el marco de una función importantísima para pensar el desarrollo académico de la institución en diálogo con la investigación y con la enseñanza. En ese sentido también la posibilidad de pensar la extensión como parte de procesos integrales articulando las funciones nos ha dado el pie para en el día de hoy estar presentando al mismo tiempo que un trabajo y un libro vinculado a la producción en relación a la extensión en el ICES hoy, el libro justamente lleva ese nombre la extensión en el ICES hoy entre la acción y la reflexión en el que decidimos poner sobre la mesa también en el marco de las movilizaciones por el 25N, uno de los artículos en los que el ICES piensa desde la extensión con o de la mano de una perspectiva de género en la que los proyectos también se ven involucrados. En ese marco decidimos darle un lugar y un espacio particular en ese contexto. Van a estar participando Martina Pastorino en el marco de uno de los trabajos que se va a estar publicando junto al libro y la posibilidad al mismo tiempo del otro eje importante de trabajar la dimensión de las discursividades en torno a la extensión universitaria en el marco del desarrollo académico del ICES, vinculando básicamente dos ejes sustanciales para el trabajo de la extensión que tienen que ver con en la actualidad el desarrollo del programa de desarrollo territorial que se está llevando adelante desde la coordinación de carrera en diálogo con las unidades de apoyo y académicas en el ICES, al mismo tiempo que discutir, repensar y ver las posibilidades de trabajar los desafíos para la producción de conocimiento desde la extensión en ese segundo bloque que vamos a tener posteriormente. Vamos a estar acompañados también de Natalia Estela, Santiago, con la idea de presentar la extensión en el ICES hoy en el marco del programa de desarrollo territorial y vamos a contar con la presencia de Alicia Rodríguez también para ese segundo bloque. Cierro y le dejo la palabra a Javier con dos cosas que creemos importantes destacar de estas cuatro, mencioné dos, las otras dos son directos de personal docente en el que los docentes de cargas altas y medias deben cumplir tres y dos funciones respectivamente, tres funciones de la universidad, por lo tanto, también es un momento sustancial para poner este tipo de debate sobre la mesa porque necesitamos de más y mejor extensión también en la medida de que van a ser requeridas como requisitos en el marco de la adecuación de estos cargos docentes que tenemos en el marco del ICES. Actualmente se están trabajando y esta es la cuarta dimensión que quería plantear, desde la creación, la reciente creación de la unidad académica de apoyo a la gestión, que fue creada en este 2021 con la intención de articular las funciones universitarias y al mismo tiempo la posibilidad de pensar la gestión académica como un campo que permita tomar más y mejores definiciones políticas institucionales al ICES. En ese sentido, la unidad de extensión tiene también un papel dentro de las líneas que se están priorizando, en la que el campo profesional, el vínculo con los egresados de la casa de estudios, para nosotros es un punto de referencia que es importante destacar en este contexto porque es vista desde el proceso de evaluación que viene llevando el ICES en el marco de la universidad, es vista la extensión también como un diálogo importante para pensar y repensar el campo profesional en una carrera universitaria donde la docencia y lo que pasa en el campo de juego son cosas importantes. Entonces la extensión juega también allí un papel en el que es vista por estudiantes y docentes como espacios donde esa práctica se pone en juego, evidentemente, para hacer un espacio sustancial en la formación académica de los futuros licenciados en educación física. Entonces, por ahí la cuestión inicial de la presentación. En este sentido, solo resta destacar que estamos realizando este trabajo desde la UAS con Gastón Dufur y Camilo Ríos que están como estudiantes en esta unidad y que llevan un laburo cotidiano que hace posible que estemos como presentando estas sesiones hoy. De hecho, Cami Ríos es uno de los compiladores del libro que se presenta en el segundo bloque el día de hoy. Así que, bueno, desde ahí dejo la palabra a Javier y bueno, de nuevo, muchas gracias por estar en este lanzamiento que creemos que pueda aportar para seguir trabajando desde la extensión y el ISEF en el marco con la universidad. Bueno, yo, muy buenas noches o buenas tardes, porque acá no se sabe si he vivido o no, pero además está lloviendo. No me voy a disculpar ahora porque ya me disculpé con Luciano por aquella conexión de internet por Zoom que ustedes me estaban esperando y mi incapacidad tecnológica es tan tremenda que no me pude conectar. No, lo digo públicamente, ahora que estamos en YouTube, para quedar bien pegados. Esto quedó grabado, Javier. Esto quedó grabado, además. No, yo la verdad que los saludo en primer lugar por el despliegue de energía que han hecho a nivel nacional. Y esto, yo en las reuniones que hemos tenido con Luciano, contigo también, hemos hablado y bueno, tenemos varios proyectos en vía, como Cazavalle, de ver cómo organizamos. Un asunto que merece resaltar es esto, está lleno de oportunidades, también está lleno de trampas, ¿verdad? Hay unas trampas que tienen que ver mucho con las trampas al solitario, ¿verdad? Y en eso tenemos que tener cuidado, porque en una universidad que viene de un planteo de tipo político, educativo, profesionalista, que está arraigado aún hoy, con una sucesión de olas reformistas que han hecho mella, que han instaurado asuntos para conversar y que están instalados, también se ha producido una problemática vinculada con el gobierno. ¿Verdad? Nosotros en el co-gobierno estamos teniendo problemas, ¿verdad? Porque si el co-gobierno se toma ideológicamente como la representación democrática que implica la delegación, el órgano de co-gobierno general se debilita, y yo creo que está debilitado. Ese es un problema grave, porque conseguir la autonomía y el co-gobierno fue una lucha gigantesca, ¿verdad? Y la universidad me parece que si está debilitada en eso debería hacer esfuerzos para cambiarlo. Pero para cambiar eso, me parece a mí que implica cambiar un poco el sistema educativo. Un sistema educativo que hay servicios todavía que creen que la investigación no tiene razón de ser en el grado. ¿Verdad? Pero las facultades son muy serias. Y a mí me parece que eso es un imparable. Lo digo lisa y sanamente. Si las tres funciones universitarias, como dice el Estatuto del Personal Docente, no nos olvidemos que el Estatuto del Personal Docente, los docentes universitarios están preocupados porque se aprobó. ¿Cómo hago ahora para distribuir mi salario en las tres funciones? Esa es la pregunta hoy, lo cual es medio como lamentable. Pero es así. Yo creo que acá el empuje tiene que ser un empuje de meter el tema del co-gobierno, el tema de no el mecanismo representativo, sino el mecanismo democrático. ¿Verdad? Porque la Revolución Francesa triunfó en la representación. Porque la burguesía quería estar en el poder y bueno, y lo logró. Y el sistema ese se instaló en todas las democracias, en todas las repúblicas latinoamericanas. O en casi todas, vamos a ver, algunas tres. Pero, dicho esto, el tema del co-gobierno es un tema fundamental. Otro tema fundamental es, que deviene de este, y deviene también del concepto educativo, y es que las tres funciones universitarias tienen que estar relacionadas, integradas en planes de estudios completamente. ¿Verdad? Nosotros no podemos partir de la base de que la extensión es algo que tenemos la obligación de llevarla a cabo, porque hay que cumplir con ciertos elementos para obtener el título. Eso es un punto de vista que no tiene la riqueza de que el acto de enseñanza esté vinculado con la interrogación que implica la investigación, y con la necesidad moral de relacionar el conocimiento con la sociedad. Que es una necesidad moral. Es como un juramento que está escaseando. ¿Verdad? Yo creo que hay una coyuntura favorable, porque hay facultades nuevas, servicios nuevos que irrumpen, y servicios que vienen con sangre fresca y con ideas. Esas ideas hay que ponerlas sobre el tapete y buscar en las estructuras, me refiero a la estructura del gobierno universitario de carácter republicano. ¿Verdad? Buscar las conexiones como para llegar a enfoques diferentes. No estoy hablando de que la universidad tenga que predominar la enseñanza activa. No estoy en esa. No estoy poniendo títulos a nada. Simplemente lo que estoy diciendo es de tomarse la enseñanza como un elemento fundamental en la formación. Enseñanza, investigación y extensión. Las tres funciones. Y gestión también. Obvio. ¿Verdad? Eso implica cambiar la cabeza. Implica incluir en el grado, interrogarse. Interrogarse sobre cuál es el papel de la universidad en nuestra sociedad. Porque eso, si bien está dicho en muchos textos, como el artículo 2, como el estatuto del 35, que les recomiendo releerlo porque es muy interesante. El artículo 2 tenía un texto en el estatuto del 35 que por negociaciones con la FEU y los profesores de la época se incluyó la palabra que tiene el artículo 2 del sistema republicano de gobierno. Cosa que no existía en la redacción que habían preparado, nada más ni nada menos, que don Leopoldo Agorio y donde estuvo también implicado Frugones como universitarios que en aquella época tenían una pluma muy interesante. ¿No? Y una FEU que era, por favor, si uno lee las publicaciones del estudiante libre de medicina, hay que hacer sombrero y decir, bueno, señores, vamos a aprender algo de acá. Y son de la década del 20. ¿No? Por aquellos de aquellos que dicen, no, eso ya fue. ¿Cómo ya fue? Eso no fue nunca. O fue a medias y en pedacitos. Entonces, yo creo que ahí hay desafíos que nosotros tenemos que incluirlos en la bolsa. ¿Verdad? sin pedir permiso a nadie incluirlos en la bolsa. Y desafiar las cosas. Bien, lo digo en una buena onda, no en términos ni guerreros ni nada. Que haya desafío, que las interrogaciones estén en el currículum. ¿Verdad? Y no un texto que se imprime, se reparte, se aprende, se da un examen y si dijiste lo que dice el texto, estás bien. Y si no dijiste lo que dice el texto y dijiste otra cosa, que capaz que es más importante que el texto, tenés problemas. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la obediencia y con la desobediencia que está integrado con una enseñanza que no le otorga a lo predeterminado. Y para mí eso es un valor. Yo creo que ahí estamos trabajando juntos y la extensión está despuntando con interrogantes porque ¿qué pasa con la extensión? ¿La extensión qué es? La extensión es nada más ni nada menos que el pueblo dentro de la universidad. Porque si no, ¿de qué se trata? ¿De que nosotros vamos al pueblo a iluminarlo? ¿De qué estamos hablando? El pueblo tiene una tradición el arte que es mucho más rica que la tradición que tuvo en la universidad. Los teatros independientes ¿qué son? ¿Qué significan? Y la academia permaneció al margen durante un siglo sobre esos tópicos. Hablaban, por supuesto, de la cultura y de la mano en coche. Está bien, está todo fenómeno, pero el teatro independiente se forjó fuera de la universidad. Y, para darles un dato curiosísimo, las artes plásticas y la música ingresaron en el año 1953 por una ley presupuestal en la época de Luis Valle, creo que era. Donde la universidad le dijo que sí, porque estaban rectores que creían que todo el pensamiento humano tenía que estar en la ciudadanía superior. y también creían que todo el pensamiento humano tenía que estar en secundaria y en primaria. Y eso es lo que no pudimos lograr, lo que no pudieron lograr nuestros abuelos y nuestros padres y nuestros maestros. Yo creo que ahí hay una cantera en la cual hay que entrar y empezar a picar piedra ahí, ¿verdad? y crear formas novedosas que interesen, que penetren y que cambien un poco el panorama educativo. ¿Verdad? ¿Con miras a qué? No por añoranza del estatuto del 35, porque si no te van a decir que es un retrogrado de sociedad y vos estás pensando en aquel en flugón y no, eso ya fue, porque el término es ya fue y no fue nada, insisto. Pero pensar en todas estas cosas que estamos haciendo a ver qué proyección tienen y tantear y buscar la aventura, la aventura que implica aceptar lo que no está resuelto como interrogación y meter todas nuestras energías para entre todos, entre todos, resolver cosas que nos permitan más reforma, más no quedarse quietos bueno, ustedes no se quedan quietos nunca, pero de alguna manera la cosa va por ahí, seguramente antes del fin de año nos vamos a juntar con lo de la FADU, con una cantidad de gente para hablar de Casa Valle, ese es otro punto, el PYME es otro punto, el APES es otro, ustedes están desparramados por todo el mundo, una especie de imperialismo, una cosa impresionante que yo la verdad que felicito, ¿a qué la hace así? no hagas ese gesto porque eso aprovechó porque no está en cámara pero yo la verdad que los felicito y me entusiasma lo que hacen, yo los conocí en Paysandú hace bastantes años que nos pidieron que le pintáramos un mural en la sede de Paysandú y le pintáramos un mural y lo miraban y nos miraban a nosotros y decían ¿esto qué es? pero estuvo fenomenal, estuvo bárbaro, estuvo genial porque yo lo recuerdo eso con mucho carácter. Estaban desafiando y cuestionando el arte, ¿viste? No, no, estaban diciendo que nada más. Bueno, pero les agradezco mucho por darme dado la instancia a esta y bueno y los voy a escuchar a ver qué es lo que dice. Un placer, Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Franco, te toca. Bueno, entonces empiezo saludando, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas quienes fueron llegando y no habían podido saludar y también quienes están en la conexión y nos están siguiendo. Es un gusto, como siempre, estar conversando con ustedes, estar conversando también con Javier a partir de esta invitación de repensar la extensión en ISEP. Repensar la extensión en ISEP. como función universitaria. Un poco creo que también en lo que traía Javier en esta quizás en esta invitación a esta segunda invitación a una aventura respecto de lo que capaz que todavía no fue, creo que también implícito hay una apuesta por repensar ISEP. y esto creo que es a lo que la mesa nos está invitando y entonces me tomo el atrevimiento de explicitarlo tomando de nuevo el pie que nos dabas Javier. Y además engancho con que el libro nos da una pista ¿no? Esto de pensar la extensión entre la reflexión y la acción. en el entre me parece que esa invitación tiene sentido porque creo que también hay varias de las cosas que traía Javier cuando abría la mesa que son en las que estamos desde hace varios años y en esto yo apenas me sumo me está tocando ocupar este espacio en la mesa sin embargo también me sumo desde el haber interpretado cambiado durante bastante tiempo con un montón de compañeras y compañeros en relación a estos temas decía creo que es en ese entre que quizá esta invitación a la aventura de pensar sobre lo que no fue y a ver cómo movemos las estructuras que ya están tienen sentido varias veces en estos intercambios lo que creo que a mí más me ha hecho sentido y que tiene que ver con el repensarnos como ISEF con la excusa de que nos convoque la unidad de apoyo a la extensión y su constante revisión de sí misma y de las políticas institucionales en relación a esto tiene que ver con que hay una discusión que hay que levantar una y otra vez y que es desde mi perspectiva de nuevo como puedo denunciarla hay una discusión epistémica central que tiene que ver con que preguntarnos con quienes producimos conocimiento no es algo neutro no es algo inocuo no es algo que tengamos que dejar aparte librado o puesto en un costado hay una discusión de nuevo voy a decirlo que es central y que ISEF tiene que repensarse a sí mismo que la extensión que desde la perspectiva de la extensión viene formulándose que quizás no ha tenido tanta centralidad en este último tiempo ahora esto va y viene preguntarnos con quienes producimos conocimiento es algo que nos pone en relación a un conjunto de inquietudes y a una en relación a una perspectiva con la producción de conocimiento que me parece que tiene sentido seguir levantando en relación a esto yo creo que tenemos evidentemente muchísimas perspectivas respecto a la extensión conviviendo y súper bienvenida esa convivencia creo que hay una discusión que está bien que vuelva también en todo esto porque también me ha tocado escucharla varias veces no es una cuestión metodológica la extensión no se trata de un cómo producimos conocimiento me parece que la formulación importante no es cómo hacemos extensiones cómo producimos conocimiento en ese sentido cómo hacemos extensión me parece que hay una potencia absolutamente distinta que también puede ser puesta sobre la mesa que es con quiénes producimos conocimiento y eso no es una cuestión metodológica es una cuestión epistémica a mí también quizás charlando con algunos ya lo he comentado me enorgullece muchísimo formar parte de una universidad pública que se pregunta sobre esto y que discute sobre esto evidentemente no hay posiciones unánimes y también en ese sentido más que bienvenido que las diferencias que puedan habernos lleven a discutir también en esto creo que la jornada de hoy tiene un elemento muy importante está presentándose un libro y que estas discusiones y estas diferencias puedan estar igual sistematizándose en producciones en publicaciones también es un elemento fundamental así que más que reconocimiento en este sentido al trabajo hecho desde la unidad de apoyo a la extensión en un sentido acumulativo porque también creo que en esto importa señalar procesos de largo aliento nos toca estar ocupando los lugares que nos está tocando ocupar Javier Líder a mí mismo y eso no deja de ser nunca algo acotado en el tiempo también entonces en relación a esto creo que la invitación que está puesta que me animo por la confianza y la gentileza con la que siempre nos invitan a reformular o a desafiar o a cinchar un poco para acá o para allá es esta es sobre cómo la institución repensándose a sí misma desde una perspectiva en la que preguntarnos con quiénes producimos conocimiento tiene sentido a partir de eso entonces decía cómo construimos política institucional de largo aliento y CEF evidentemente es un servicio todavía joven quizá por eso el ímpetu con el que irrumpimos en tantos lugares que Javier decía y en esta relativa juventud que tiene la universidad también es importante decir estamos con el desafío de mirar para atrás y reconocer que no somos una institución tan joven sino que tenemos unos 80 y pico de años de historia y que muy probablemente en toda esa historia hay un capital muy grande a recuperar también seguramente si miramos tanto más atrás nos preocupemos por mirar tanto más adelante y los procesos también serán en ese sentido mucho más de largo aliento que ciclos cortos de 2, 3, 4, 5 años que pensamos quienes estamos ocupando algunos lugares vuelvo a decir entonces y de otra forma lo mismo el desafío que hoy tiene ICEF en su proceso de ir consolidándose como servicio universitario es el de construir políticas de largo aliento respecto a la forma en la que se produce conocimiento esto sin duda es de los principales desafíos Líber lo decías al pasar también lo retomo hemos hecho una presentación en el Consejo Directivo Central del Plan de Desarrollo Institucional tenemos un objetivo estratégico formulado que es el de convertirnos en un servicio asimilado a facultad para el final de este periodo que me toca ocupar la dirección y es hasta 2025 yo pensaba que en 2025 también me tocaba capaz que ahora ya me entero de que el último año me otorgaste una licencia que no me esperaba bienvenida sea esperaba estar hasta 2025 inclusive y ahí estamos diciendo a ese momento queremos haber generado las condiciones para hacer un servicio asimilado a facultad y la verdad creo que es también es importante reconocerlo ni están generadas esas condiciones y por lo tanto hay mucho trabajo para hacer ni si nos ponemos a aislar fino sabemos exactamente qué es lo que eso quiere decir y creo que en este no saber en esto que todavía no ha sido que te habías vos Javier en relación a otros procesos hay un desafío muy lindo hay un desafío muy interesante hay toda la posibilidad de construir una perspectiva en relación al quehacer universitario en el que esto que está gestándose que sigue gestándose pueda capitalizar estos ochenta y pico años de historia y sobre esa base construir estructuras académicas procesos académicos que como también decían antes que yo no se trate de cumplir con una formalidad de que el estatuto nos pide el ejercicio de algunas funciones u otras en función de la carga horaria que tenemos sino también un poco reformulado lo que decías Javier sino que asumamos un compromiso ético como institución en relación a la producción de conocimiento que como universidad de la república ya nos ha produce conocimiento produce conocimiento en este país sigue siendo cerca del ochenta por ciento del conocimiento que se produce en el país el que la universidad de la república produce podrá discutirse un montón y hacerse un montón de críticas incluso a eso ahora la responsabilidad que como institución tenemos frente a ese dato es muy grande y celebro vuelvo a decir y celebro vuelvo a decir una y otra vez que desde la UAEX en el caso de ISEF desde los compañeros y las compañeras que están impulsando con mucha fuerza el sostenimiento de políticas institucionales vinculadas a la extensión universitaria que se nos convoque a discutir y a repensarnos que se nos interpele que nos animemos a interpelarnos a nosotras y a nosotros mismos desde esta pregunta de con quienes producimos conocimiento y para qué en eso hay muchísimo por hacer y hay muchísimo hecho yo voy a hacer casi que apenas unas menciones muy puntuales porque creo que lo más rico viene en la segunda parte también en la que nos cuentan sobre algunas de estas experiencias los desafíos que tiene la universidad y que en ISEF estamos intentando traducir también nos llevan a pensar sobre cómo consolidamos las estructuras de producción de conocimientos las estructuras académicas cómo integramos sólidamente en todo esto los procesos de investigación de extensión y de enseñanza lo dijeron antes que yo y el decirlo también es al mismo tiempo explicitar las dificultades que tenemos para esto más allá de los esfuerzos y las conexiones por YouTube tenemos una presencia territorial que Javier decía es en todo Montevideo y es en todo el país en todo el país sí es verdad y esto nos interpela en cómo desde nuestras acumulaciones que podamos llegar a tener Maldonado Paisandú Rivera también abonamos a procesos de consolidación de estructuras universitarias de los CENUR que también son hoy más fermentales que consolidados la potencia es enorme y creo que también otro de los desafíos que tenemos es a lograr convencernos y convencer a una universidad de la república de que existe un campo académico de la educación física esto no está dado sigue sin estar dado el hecho de que la educación física sea vista como un campo académico de hecho el animarnos a formular esta intención de ser un servicio asimilado a facultado tiene que ver con esto con decir ok si es que damos por hecho si es que tomamos como punto de partida que hay un campo académico de la educación física entonces la forma académica e institucional que tenemos que darnos como instituto supereducación física es el de ir transitando hacia una facultad es la forma institucional que la universidad de la república se ha dado a partir del reconocimiento de un campo académico decía en ese desafío de convencernos y convencer de que tal cosa como el campo de la educación física existe también está gestándose las perspectivas desde las cuales nos proponemos producir conocimiento en ese campo y una vez más entonces más que bienvenida la invitación que nos hacen desde la unidad de apoyo a la extensión en el marco de todas estas políticas que estamos intentando impulsar desde la comisión directiva desde la dirección de un programa desde las coordinaciones de carrera y desde los departamentos académicos de tener un programa de desarrollo territorial tener un plan de desarrollo de extensión de integrar todo esto en una reestructura de los departamentos académicos de hacerlo formar parte de un plan de desarrollo institucional a mediano plazo y entonces cierro diciendo esto creo que la invitación de repensar la extensión es justamente la de repensarnos institucionalmente como y ser y ahí entonces les agradezco además de la gentileza de invitarnos la insistencia en que esto siga siendo un tema que está arriba de la mesa en relación al cual pensamos y desde el cual también como decía Javier lo pensamos no como un requisito que el estatuto del personal docente nos pone sino como una perspectiva ética desde la cual construimos una institucionalidad pública en relación a la perspectiva así que muchísimas gracias y bueno por acá dejo que sigamos con otros y con otras compañeras muchas gracias Franco yo me voy a voy a pasar una fe de ratas para que salga más que nada en el canal Pia Chenique la compa que va a estar con Marti posteriormente y no Fernández como dije fe de ratas al pasar para acompañar en esto de quedar pegado los tres en la mesa nada estaba bien como mencionarlo y lo digo antes que venga Pia así de más entera de lo que pasó eso como primer lugar y después en realidad retomar solo dos ejes que me parece importante esto de relever la historia desde un lugar particular que es el que estamos como poniendo sobre la mesa hoy tiene también en esa pregunta como el insistir en que la forma sea el repensarnos el reflexionar sobre esa dimensión que nos pone en diálogo cuando nos hacemos y nos insistimos con algunas preguntas y que nos permite pensar en una dimensión común esa posibilidad de decir estamos repensándonos discutiendo y eso es lo que también la extensión creo que viene insistiendo en términos de función universitaria para poder dejar sobre la mesa esto de no contentarnos con lo que alcanzamos sino con la posibilidad que nos permiten los nuevos desafíos que instala esa repregunta constante de la reflexión que incluye a su vez formas modos dimensiones políticas académicas etcétera y que es interesante y la otra cuestión que tiene que ver también con esto de revelar la historia tuve la suerte de estar en la unidad de egresados hace muy poquito tiempo desde la cual se insistía también en esto de la extensión como forma de preguntarnos por un otro que hoy no está dentro de la universidad directamente y es el profesional que se formó en la casa de estudios y que queda desvinculado muchas veces de la posibilidad de un trabajo y ahí creo que la extensión también tiene en esto que traía Javier de repensar el co-gobierno creo que la extensión en ese plano aporta una dimensión como para ir retomando cuestiones que traían los dos y que me parecía interesante como traerlo porque fue algo que me devolvieron en el cierre de la universidad dado la posibilidad de seguir pensando desde la extensión en esta nueva pata y anclaje que asumió la institución para generar el diálogo con la profesión con el campo profesional me parecía interesante decirlo porque también ataba un poco a las dos presentaciones que tuvimos de Franco y de Javier agradeciéndoles comparto con Franco que la parte más interesante en la que yo me voy a pasar también al lugar de oyente viene ahora no por desmerecerlos pero porque vienen un montón de cuestiones que está bueno darles el lugar y el espacio simplemente decir que es parte también de un montón de experiencias que vienen como en un acumulado y es súper interesante poder estar pensando en que que bueno que sea una dimensión acumulativa que nos permita reflexionar también de releer esa historia que planteaban que planteaban ustedes así que con eso yo les le voy a dar el paso a Cami le dejamos ahí la posibilidad de darnos del otro lado en las salidas para el plan que tiene Dicep así que agradecerles a los dos por acompañarnos y bueno eso gracias no 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 Gracias por ver el video.